Bueno, ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cineros, muy buenas noches, doña Lucero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con mucha información, no será fácil este intento de la Dirigencia Nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado Carrillo, para deshacerse, para expulsar de las filas de Morena en Coahuila a militantes, dirigentes y pues la alta burocracia, llamémosle así. La alta burguesía morenista. Exacto, los fifís, los fifís de Morena en Coahuila, que a quienes la Dirigencia Nacional de Morena acusa de traición. ¿Por qué? Pues porque apoyan las aspiraciones de Ricardo Mejía Verdeja como candidato... El Tigre. El Tigre, como virtual candidato a la gobernatura de Coahuila, no por Morena, sino por el Partido del Trabajo. A ver, Mario Delgado dice que Ricardo Mejía vino a Coahuila, después de 18 años de ausencia, para fracturar a la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron que no iba a ser el candidato a la gubernatura de Morena, por parte de Morena, pues se fue fractura a la Cuatro T, se fue con el Partido del Trabajo y ahora la Cuatro T pues tiene dos candidatos, Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo y Armando Guadiana Tijerina por el Partido Morena. Entonces, pues hay morenistas como Yamile Matanus, a quien vamos a ver en pantalla, como los diputados Francisco Javier Cortés, como el eterno dirigente de las izquierdas en Coahuila, José Guadalupe Céspedes Casas, que apoyan... No, ellos son morenistas, de hecho, son consejeros y legisladores de Morena en Coahuila. Insisto, son la alta burocracia de Morena en Coahuila, pero no apoyan al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Ellos, todo ese grupo, apoya a Ricardo Mejía Verdeja, quien es virtual candidato del Partido del Trabajo, no de Morena, del PT a la gubernatura del Estado. Todos ellos están acusados por Morena, por la Dirigencia Nacional, de traición. Le dijeron traidores, porque apoyan no a Guadiana, sino a Ricardo Mejía. El caso es que están en un proceso de expulsión de Morena, pero no va a ser fácil. Hoy, hoy, este grupo tuvo audiencia en la Comisión Nacional de Justicia, de Honor y Justicia, pero cuentan con el apoyo de personajes como quien vemos en pantalla, al lado de Yamile Matanus. Yamile Matanus es la presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila. Y a quien vemos a su lado es John Ackerman, este editorialista famoso, polémico, que forma parte del Consejo Nacional de Morena y de la Comisión Nacional de Justicia Interna, el órgano que los va a juzgar. Así es que, pues, no va a ser fácil para Mario Delgado deshacerse de estos personajes aún y cuando la intención y los argumentos sean que están fracturando y están traicionando a los intereses de la 4T acá en el Estado. Aquí vemos al diputado Pancho Cortés, Francisco Cortés, acompañado de John Ackerman. Y, bueno, pues, todo esto ocurre, Sergio Lucero, en vísperas del arranque de las campañas electorales. ¿Y de cuándo son estas fotografías, José Leopoldo? De hoy, de hoy, señor Cineros. Estas son de hoy. ¿Y por qué están celebrando entonces? Pues, John Ackerman le dice a Mario Delgado, Mario Delgado, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Ellos no están solos, tienen el respaldo de morenistas de alto nivel, como él mismo, quien, insisto, es consejero nacional y es integrante de la comisión que los está juzgando. Le dice, no tienes por qué correrlos, expulsarlos por el hecho de que ellos manifiesten, de que celebren y tengan vigente su derecho a la libertad de expresión y decir, no queremos a Guadiana como candidato a gobernador, queremos a Ricardo Sostenes, Mejía Verdeja como candidato de la 4T. Entonces, ellos, según Ackerman, tienen derecho a manifestarse y no tienen por qué ser expulsados por este motivo. ¿A quién vemos en esta fotografía? Vemos a personajes... Yo veo ahí a mi amiga Estela Flores, regidora de acá de Ramos. Así es, Estela Flores, está Pancho Cortés, que es diputado local, Sergio. Acaba de terminar de la presidencia de la Cámara de Diputados aquí en Coahuila, del Congreso del Estado. Digo, no es cosa menor. Y después vemos al de Sombrerito, al profe Céspedes, José Guadalupe Céspedes, Casas, Eterno... A ver... Él sí es izquierdista, ¿no? A ver, el profe Céspedes fue fundador del Partido de los Comunistas Mexicanos... Así es, exactamente. ...en Coahuila. Y luego cuando la ola del PRD, del Frente Democrático Nacional... Así es. ...él fue integrante del Frente Democrático Nacional, que dio pie al Partido de la Revolución Democrática. Fue fundador del PRD. Es fundador de Morena. Y lo votaron, ¿verdad? Porque fue presidente de Morena. Fue presidente, fue secretario general de Morena, y ahorita está en proceso de expulsión. ¿Y luego quién más? Y luego siguen dos compañeras que también son integrantes del Consejo Estatal... Digo, compañeras de ellos, no nuestras. Que son integrantes del Consejo Estatal de Morena. ¿Qué compañeritas? No, son integrantes del Consejo Estatal de Morena. Y luego sigue Jonah Ackerman, editorialista, consejero nacional de Morena. Y la de Rojo, la señora, la dama de Rojo, es Yamile Matanos, que es la presidenta del Consejo Estatal de Morena, y la están expulsando. Pero pues es que los mismos morenos a nivel nacional se pusieron la soga al cuello solitos. Sí, sí, sí. Coincido con ti. Ahorita están buscando a ver cómo desamarran el nudo, pero desde un principio la regaron. Yo me pregunto, ¿en qué va a terminar esto? Pues no va a terminar bien, señor Sineros. En el desastre que Morena se está convirtiendo ya, se va a desbaratar. Aquí en Coahuila, después de haber sido puntera en las últimas elecciones... Yo soy de la idea, te voy a decir una cosa, déjenos jugar. El que se vaya con melón, con melón. Y el que se vaya con sandía, con sandía y ya... Pues finalmente todos defienden al presidente de la República, todos defienden los intereses de la 4T, pero no, pues ¿cómo? ¡Caramba! ¿Algo más, Don Leopoldo? Pues sí, rápidamente tenemos más información. El consejero Oscar Rodríguez. Hay un consejero al que hay que ponerle lupa, hay que seguir con lupa las actividades y las acciones de este joven que es integrante del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Hay la sospecha, hay la sospecha al interior del Instituto Electoral de Coahuila de que este personaje defiende los intereses de un partido político. ¿Esto qué significa? Pues que es juez y parte, que con una mano le avienta odas a la democracia y con la otra le avienta dictámenes, fallos, orientaciones a un partido político. Eso es muy grave. Mucho cuidado debería estar teniendo Lorenzo Córdoba, consejero presidente nacional del INE, con este tipo de personajes, porque, ay, Sergio Lucero, ¿qué daño le harían a la democracia estatal y nacional en caso de que estas versiones resulten ciertas? Pues yo digo que debería de abrirsele un juicio político. Pues cuando menos. Está viendo el panorama a nivel nacional y todavía... El horno no está para bollo, señora Lucero. No, y más porque estamos en la antesala de un proceso muy importante, la elección de gobernador. La elección, la madre de todas las elecciones. Así es. ¿Algo más? Por lo pronto, señor señor. Nos vamos. Pues nos retiramos mitad de semana, iniciando mes. Acompáñenos, por favor, el día de mañana. Queda usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos, nos despedimos felices, esperando que el día de mañana nos sintonice nuevamente en punto de las nueve de la noche. Por el día de hoy, todos a descansar. Chao, chao.